El Monumento al General San Martín, testigo indiscutible del paso del tiempo, testigo indiscutible de aquellos que han cruzado por el Puente Alberdi o que han llegado a la Esplanada a disfrutar de eventos sociales y culturales. Una postal histórica que está siendo revalorizada, una postal que ha cambiado, que ha sufrido obras que han embellecido y que han transformado este lugar. Sobre lo que se lleva adelante en este espacio, hemos dialogado con Soledad Monjes de la Municipalidad de Villa María, que esto nos dijo al respecto. La obra era una renovación integral de todo lo que era la Esplanada del Monumento a San Martín, la Esplanada donde se suele bailar tango, parte de lo que es el rocedal y el tramo del puente, eso era una renovación integral y una puesta en valor de todo el sector. Hoy estamos en la última etapa de la obra ya prácticamente terminando, están trabajando sobre la incorporación de iluminación y cambio de artefactos de iluminación del puente, faltan unas tareas de pintura y se está empezando a trabajar con la parquización, que son una de las últimas cosas que tenemos que realizar. Los trabajos mayores ya se han realizado, como pueden ustedes observar, ya está todo prácticamente listo. ¿Cuáles de esos trabajos mayores te parece importante destacar? ¿Qué han cambiado esta fisonomía de este lugar histórico de la ciudad? Bueno, el mayor cambio se da en lo que es esta base del monumento y toda esta Esplanada en frente del monumento, que históricamente tenían un piso de hormigón y piedra lábada que era bastante ruboso y rústico. La escalinata y las escaleras posteriores del puente estaban con niveles diferentes de escalones, no tenían una regularidad y con este proyecto se logró hacer un cambio muy grande en ese sentido, unificar la estética y hacer un piso más moderno. Este piso de hormigón y el izado permite múltiples actividades y facilita el uso del lugar de otra manera a lo que teníamos antes, digamos. Y de la Esplanada en el monumento general San Martín nos corremos solo unos metros para llegar al puente Alverdi. Otro lugar que está cambiando. ¿Cuáles son los cambios más significativos que tiene este espacio? ¿Cuáles fueron las intervenciones que se realizaron? Bueno, el cambio más significativo fue el cambio de las barandas y la reconstrucción de las columnas que sostenían los paños de baranda, que estaban en algunos casos rotos y en mal estado. Ese fue el principal cambio. Se hizo un bacheo de la zona central del puente, del tramo puente que estaba roto. Se pintaron todas las columnas y falta la demarcación horizontal, la pintura de los cordones y se está empezando con el tendido de la instalación para el agregado de columnas y el cambio de artefactos de iluminación, que hoy tenemos lámparas de sodio y van a pasar a ser artefactos LED y se va a sumar iluminación al puente. Eso también va a ser un cambio que es significativo dado que, bueno, se agregan ocho columnas más de iluminación. El polideportivo Guillermo Evans también está siendo modificado. Un lugar elegido para hacer diferentes actividades físicas. Y en este lugar también queremos conocer sobre cómo avanzan las obras y cuáles son los puntos más importantes de este cambio que se está realizando. Bueno, el polideportivo tiene pensadas dos etapas de desarrollo. Esta primera etapa que empezó hace un par de meses atrás está en pleno trabajo. El cambio más importante que logramos hacer con el proyecto fue integrar esta zona del poli de la costanera con lo que sucede al frente. Porque si ustedes recuerdan, el poli tenía una reja parcial, porque no lo cerraba completamente, pero que hacía un límite y una barrera, generaba un límite y una barrera que daba dos situaciones y generaba un bloqueo visual. La idea del proyecto fue transformar esa barrera en un banco lineal que te va llevando hacia la esquina de la calle Buenos Aires y sobre la calle Bruno Ceballos, sobre Costanera, la idea fue trasladar lo que sucede desde el frente, el paseo de la Costanera, todos estos adoquines de colores con los bancos de madera, trasladar esa situación urbana hacia este lado de la calle, como si hubiese sido una expansión de la zona de este sector de nuestra costanera. Y luego lo que se hizo también en toda la manzana fue renovar las veredas, renovar la iluminación. En lo que es la pista de atletismo se van a demarcar y se van a hacer a nuevo las canchas de cada uno de los deportes en dos etapas. Ahora vamos a trabajar en una etapa de demarcación en lo que es tierra compactada y luego más adelante vamos a trabajarlas en caucho para generar las diversas disciplinas en diversos puntos que necesitan este material. Se renuevan todos los que son los parapelotas, se incorpora una pista de patinaje en la zona interna, que justamente ahora están trabajando en el movimiento de suelo. Y bueno, se hizo, se está haciendo toda una renovación del área de baños, vestuarios y el gimnasio. El vestuario y baño existente, que era una sola cosa y un solo bloque, se dividió para poder funcionar de manera separada o conjunta. Entonces tenemos de un lado un vestuario con un baño, y del otro lado un baño que funciona como baño público, al que se le incorporó un baño universal que no tenía este predio. Digamos, en la costanera en general hay baños públicos en algunos lugares, pero no hay baño universal, y vamos a tener en el poli un baño universal para poder utilizar. Bueno, se hizo un playón también en la zona donde estaban las canchas de básquet, que tenían un piso de mosaico calcario y estaban bastante rotas. Entonces se unificaron, se armó un gran playón de hormigón que incorpora una cancha de handball, y en el sentido longitudinal y en el sentido transversal, dos canchas de básquet y dos canchas de voley. Las canchas de voley y las de handball son canchas nuevas que antes no estaban y que este espacio no tenía. El monumento al general San Martín, su esplanada, el puente al Verdi y este polideportivo Guillermo Evans. Algunos sectores lindantes con la costanera que están siendo modificados. Postales históricas que están cambiando y que te lo mostramos en las cámaras de UNIT.